Muy buenas a mis YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario 3D World. Estamos en el mundo 2, vamos a intentar completarlo al 100%, el desierto de los pica cóndores. Vamos con Mario Gatuno. Campanita, me dan puntos, no sé por qué será más oscuro. Los pica cóndores. Bien, vamos a borrar la tubería. ¿Listo? ¡Las rojas! ¡Muévete! ¡No! ¡No! A ver, es más fácil así, ¿no? Bueno, pues ya no tengo opción de cogerla. ¡No! ¡Qué point! Pero todavía no tenemos ninguna estrella. ¡Mal! ¡Ostras! Un minuto novato, ¿eh? ¡Ya están ahí! Le rompe esta. ¿Cuáles son los clientes? ¡No estamos! ¡Astra! ¿No subimos? Venga, venga Mario ¿Por qué no subes esto? Ahora sí Ostras Muy chulo ¿De qué él cree que tiene una estrella? ¿Viste cuánto dura? ¡El sello! ¡Rash! Está más rara, ¿verdad? ¡Vale! En seguida hay una estrella, no pueden ser dos que nos faltan, pero bueno, completamos la primera fase de este mundo 2 Nos ha faltado las monedas rojas, que nos ha faltado coger dos monedas Este es un sello de Mario Importante, ¿eh? Bueno, 21 en total, 20 que conseguimos en el primer mundo Bowser, una figura de Bowser Puedes usar el amigo para que te ayuden en la aventura Los amigos están en la caja, no debe usar ningún amigo Vamos a ver este flor o piraña El callejón de las sombras ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la 2-3 ¡Oh, qué chulo! Vale... Un tarpazo mejor que... ¡Ojo! Ojo... ¿Por qué están esas baldosas marcadas? ¡Miren a la estrella! Ese pueblo de arriba ¡Miren a la estrella! ¡Cuidado! Me arriesgue demasiado ¡Nah! ¡Se puede! ¡Ah! ¿Puedo escoger? ¡Oh! ¿En serio? ¡Mmm! ¡Su puerta! ¡Cuidado! ¡Atacamos! ¡Atacamos! ¡Ojo con estos! ¡Ataca! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Pour Stau! ¡Vale! 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 ¿Y para esto casi vaya! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿La de Andina Polxarabón Me ha dado la estrella, olé, pues ésta sí que la hacemos al completo, tres estrellas Voy a decir el sello ¿Y aquí arriba? ¡Va! ¡Muy bien! Ahí está Enfuerzos artificiales y todo El flor de piraña Veinticuatro estrellas La rampilla Eso no sé qué es, quince El mundo de los dos tocando flotando y a la cima escalando ¿Y si nos callan modo táctico? ¿Qué? ¿Tiene el geospapia esto? Va, es como el capitán Toad Veinticuatro Veinticuatro Enfueras Enfueras Tengo un pequeño periódico ¡Gracias! Creo que puede haber algo por ahí Conociendo las pantallas del Capitán Toad Es que esto ¿Cómo hago para llegar allí? ¡Vuelta a empezar! ¡Vuelta a empezar! ¡Claro! ¡Checo! ¡Vuelta a empezar! ¡Vuelta a empezar! ¡Vuelta a empezar! Un bloque especial Tengo los minibumbas ¡Uh! ¡La nube esa! ¿Buena o mala? Tiene cara amigable, pero... ¡Ostras, el tiempo! Tengo que pasar de la nube Creo que esto No me va a ir bien Paso, 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 paso ¿El segundo mundo? ¡Vuelta a empezar! 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 aquí hay una estrella o no que viene, que viene ole muy bien vamos a poner las rojas ahí abajo nunca es caer, ¿verdad? no 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 pues no encuentro otra otra estrella por lo menos aquí voy a seguir adelante p p p p p ¡Suscríbete al canal! 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 un poquito más que el primer mundo en el tema de conseguir estrellas pero, mientras sumemos, vale sin batería 27 con vallas en el camino ojo no he podido cogerla ¿Listo? ¿Listo? 28 El desfiladero de las cerezas ¡Ostras! ¡Los suplicamos! ¡Los suplicamos! ¡Los suplicamos! ¡Los suplicamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Juntados! ¿Vale? No Paranoia total 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 ¡Para no, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Me la castiguió el bicho este! ¡Oh! ¿Justo ahora? ¿Qué es este ahora? ¡Tengo que ganarlo! ¡No! 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 ¡Es 2 o 4! ¿Y para qué? Porque solamente subiré y cogeré la última estrella arriba del todo pero bueno cogeo, ¿se ha ido en esta? ¿por qué no? no, en esta no ha cogido el sello 30 estrellas, en el castillo ya oh, la roleta, que bien pasa por la vida esa, ¿no? ¿no puedo ir? por la orilla ¿y esta es capital? cuidando fuerte la casa del misterio ¡esta es la casa del misterio! hay una estrella verde en cada una de esas salas el objetivo es conseguirlas todas buena suerte ¡buah! ¿un hito no me pueden dar? yo creo que hay maldado no me ha dado nada ¿qué me ha dado? ¡ah! tengo tiempo, vale no me ha dado cuenta bueno, no me ha dado cuenta no me ha dado cuenta no me ha dado cuenta mira, hay la de esto, ¿no? no me ha dado cuenta No sé cuántas estrellas necesito por el castillo del bóxer. Va, suma a las tres. Me faltan dos. ¿Cuántas necesito? Ah, que no... No tengo a tope. Vamos a la ruleta entonces. No había sol. Bueno, venimos sin nada. Vamos allá. Segundo castillo. Asalto al batallón de tanques Bilbala. Qué chulo. ¡Suscríbete al canal! Otra cosa, una estrellita, que esa no la llevamos. Qué pinchos, no me he dado cuenta. Mira, esa caja es una de mía, algo. Soy yo, soy yo. No, se rompe. Es raro, eso parece que se rompa. ¡No! ¡No! ¡Qué desaparecer, tío! ¡Qué toque! No tiene la vida. ¡Pam! También paso. la pecho ya no no es el pecho con el Hada Amarilla liberado y el Mundo 2 completado no me acuerdo los nombres de los enemigos estos en el primer mundo conseguimos 20 estrellas en el segundo hemos conseguido solo 14 vamos a peor vamos allá azul bueno pues lo dejamos aquí en esta parte en el Mundo 3 en el siguiente liberaremos al Hada Azul espero que os haya gustado este video hasta pronto nos vemos en el próximo video en el próximo video un próximo video un próximo video un próximo video